La propuesta es justo después de Reyes, los días 7, 8 y 9 de enero, un largo fin de semana, el primero del próximo año, en los que los asistentes podrán compartir diversas actividades, junto al carismático excorredor riojano, en las instalaciones de la Nucía Ciudad del Deporte, y su nuevo circuito de cross country, así como realizar rutas guiadas por el entorno natural de la Costa Blanca. El programa incluye la mejora de la técnica sobre la bici de montaña, consejos, trucos, entrenamiento, mejora de la alimentación, recibiendo una charla de motivación por parte de Carlos Coloma, y por supuesto conociendo sus mejores anécdotas. Las clases prácticas son aptas para todos los niveles, acorde a experiencia y habilidad. El campus está limitado a 40 participantes adultos, con posibilidad de acudir con acompañantes, alojados en el Bike Hotel Cap Negrete, situado en Altea. El viernes 7 de enero habrá una bienvenida en el Hotel Bike Hotel Cap Negrete, una ruta por un circuito XTO y una charla por el medallista olímpico Carlos Coloma. El sábado 8 habrá otra ruta y una comida en el hotel, junto con una mesa redonda liderada por Carlos Coloma. Por último, el domingo 9 de enero habrá otra nueva ruta, y una despedida por parte de Carlos Coloma y su equipo. El acceso al campus también incluye una bolsa de bienvenida con obsequios, y por supuesto, tendrá un seguro de accidente. Además, las dos noches de alojamiento en media pensión en el Bike Hotel Camp Negrete, serán gratuitas. El precio varía dependiendo del alojamiento. Si es en habitación doble compartida, el precio es de 400 euros y si es individual, 450 euros. El campus sin alojamiento es de 320 euros y el alojamiento acompañante de 150 euros. Las inscripciones y reservas se pueden realizar antes del martes 28 de diciembre. ¿Qué te parece este campus de MTB impartido por Carlos Coloma? Te leemos en los comentarios.